a los jugadores que mencionábamos. Pasemos al bloqueo y selección de campeones. Bueno, Max, llegamos a esta gran tanda y repasemos quiénes están siendo los protagonistas por cada uno de los equipos. Comenzamos con el Rhinoceronte. Exacto, comenzamos entonces con Chaos Latin Gamers que por ahora nos dice que hay una cierta cantidad de campeones también ya elegidos. Por ejemplo, Serafine, Olaf y también la Kaisa para estos chicos de negaciones. También está lista esa primera tanda que vendría siendo ya Senna, también Camille y Renekton para el carril superior. Sí, te mencionaba ahí al menos cuáles son los protagonistas para poder confirmárselo a la gente. Tenemos acá al costado superior, está presente Crispo. Aparece también Ocean para la jungla en el carril central. Está presente aquí lo que viene siendo este SKR. Y por último, pero no menos importante, en la botlane vemos a Sang junto con Clark Gregg. Por lo cual, al menos este KLG se mantiene exactamente igual. Al frente, que es lo que tenemos ahí al costado por parte de Newstart. En el sector superior aparece Deratero para la jungla, gente. Tenemos a Funky Dog en el carril central. Está Cosmos, un jugador que ya lo conocemos también desde el año pasado. Y de tirador y soporte, más abajo se mantiene Egotistic junto con Igna Bilu. Interesante, lo que nos muestran a Sabra Reignos. Un Pantheon. Un Pantheon que, en base a estadísticas, es de los campeones más bloqueados a nivel mundial. Lo hacía anteriormente, hace una semana en Brasil estuvo baneado el 25 de los 25 juegos que hubieron. En Asia también y en Europa es un campeón muy bloqueado. Es un campeón que te da una posibilidad bastante interesante de iniciar. Recordemos, ya partiendo desde la jungla y con una buena rotación, con la gran descarga celestial. Es una muy buena selección de campeón. Pero también lo es Olaffa. Olaffa también es una de las selecciones más vistas dentro de las otras ligas europeas o ya sea asiáticas y también dentro de la liga más importante a nivel mundial. No se queda atrás la liga de Hornetel. Y lo vemos entonces ya en manos de los chicos de Causa Team Gamers. Sí, y ojo también con la aparición de Serafín. Traemos otra vez al escenario las palabras también de Elmo que decía, podría aparecer como tiradora, no termina siendo escaso. Y aquí está el punto que te quería mencionar. Con la aparición de Causa. Y estando la Serafín, nos habla de una Serafín que se estaría yendo al carril central. Gente, sí que cuidado con SKR porque ya acaba de aparecer también una Leona. Sorprendiendo el carril central. La primera aparición para este carril de lo que viene siendo esta Serafín. Y mira, podría ser tal vez hasta el carril superior. No, finalmente es Aatrox para el carril superior. Reynos, este campeón. Bueno, dejando como tú decías a una Serafín que de hecho, hay que decirlo, ya la vimos en el carril central. Pero en el lado contrario, la vimos en manos de Cosmos. La semana pasada en contra de LDM. Cerrando, recordemos, esta jornada 6. Verdad. La mente es frágil, pero ahí está. Siempre dos cabezas mejor que uno. Y en ese caso, sí, tienes toda la razón. Veamos entonces cómo este jugador va a estar en contra de un personaje que ya lo estábamos mencionando, había sido utilizado por él mismo. Sin embargo, es un Silas el que va a estar manejando entonces este Cosmos para poder enfrentarse a una Serafín que tiene el poder de su voz, tiene el poder de su canto, pero al menos un Silas A que es mucho más duro en ese sentido para poder enfrentarse. Le gusta más el combate cuerpo a cuerpo con un daño mágico explosivo. A ver cómo lo va a poder hacer SKR enfrentándose a Cosmos. Exacto. Veremos cómo lo hacen en ese aspecto. Recordar también que la semana pasada también fue al revés. En el carril central SKR tuvo un desempeño superlativo en la primera victoria de KLG con Silas. Entonces acá vemos que se revierte la utilización de campeones. Recordemos, creo que salió con un 7-0-1 o un 4-0-5 o algo así. Fue el KDA finalmente de SKR. Y que bueno, ya con las escuadras listas, cabe destacar que se nos vienen cosas importantes dentro de la grieta. Sí, acuérdense también las apreciaciones que tenemos cada uno de nosotros. Nos hemos jugado las opiniones. ¿Quién ganará el día de hoy? ¿El Rhinoceronte o será Newstar? Pasemos a conocer un poco el pronóstico también que hemos hecho en la interna y también lo que tiene la gente a través de las distintas redes. Y ahí lo tenemos en pantalla. Un cambio sorpresivo. Elmo dice que hoy día gana KLG. Mientras que el resto de Kast, el Kleros, el Max, junto con el público y que les habla Reynos, opinamos que Newstar podría estar quedándose con este punto. Bueno, Newstar tiene ya una base interesante en cuanto a nivel que ha mostrado, siento yo. Y es por eso que la votación se ve en un 4 en contra de 1. Bueno, a ver, Newstar ha ido en ascenso. Todavía siento que tiene muchas cosas que mejorar. Y KLG también va en ascenso. Y también tiene muchas cosas que mejorar. En el papel son dos escuadras que, si tú lo ves desde ese punto de vista, están muy parejas. Y eso tal vez puede hacer de que Elmo ya se decante y también por un poco la historia de cómo ser el Rhinoceronte. Recordemos los chicos de KLG. Pero Newstar, siento yo, que al ser un equipo nuevo, que ascendió, hay que darle la oportunidad, siento yo, Reynos. 69% de win rate desde el lado azul. No me extrañaría que KLG pueda tener también la posibilidad y que Elmo haya analizado varios elementos y factores que podrían potenciar mucho más el trabajo de este Rhinoceronte. Sin embargo, hablamos de un Newstar que viene con los 3 puntos de victoria de la semana pasada. Veamos qué es lo que va a ocurrir. El Rhinoceronte acaba de saborear la victoria. Newstar ya viene con un trote, jugándose el 50 y 50. Recuerden, gente, lo veíamos también, Max, en lo que estaban haciendo la repetición, el compacto de lo que fueron estos enfrentamientos. Aparecía Katsuko ahí apoyando a su equipo. Invitamos a ustedes también para que puedan aparecer en medio de la transmisión, en medio de la grieta del invocador, comentando en Twitter con el hashtag LigaDeHonorMTEL. Y de esa manera, obviamente, nosotros estaremos leyendo sus comentarios acá, gente. Exacto. Van a aparecer acá abajito, en la transmisión. Van a aparecer ahí con el hashtag LigaDeHonorMTEL. Recordemos, Katsuko ya ha aparecido. Creo que era Christian, uno de los fans número uno de la LigaDeHonorMTEL que aparecía. Oye, no apareció por parte de Cruzados. ¿Qué pasó? Yo lo creo que ocupamos porque lo echamos de menos. Lo echamos de menos. Lo queremos ver abajo en los Twitter. Bueno, Reynos, a ver, destacar. Si KLG obtiene este punto importante, iguala en la cantidad de puntos avencheados. Y también destacar si escapa ya definitivamente de la parte baja. O sea, con este punto, si que lo saca KLG, Reynos, tanto Dark Horse como Rebirth la tienen bastante difícil de poder escapar desde abajo. Y aunque consigan dos o tres puntos esta semana, estarían muy al lado de los chicos de KLG. Yo creo que KLG lo que más quiero hoy en día es escapar de esa zona baja de la tabla que, destaquemos, todavía se mantiene bastante, perdón, estancado tanto Rebirth como los chicos de Dark Horse. Tú mencionabas a los otros dos que están más abajo de este equipo, muy insulitario, sin conocer lo que es la victoria por ahora en estas dos primeras semanas. Y al menos Dark Horse va a estar siguiendo el enfrentamiento contra Odin Gaming. Un Odin que tiene los cuatro puntos de victoria más altos en la parte de la tabla, en lo que estaba en el cuadro del empate. Y después será el turno de Rebirth medirse contra el equipo de Movistar Optics. Pero antes de eso, antes de estos dos enfrentamientos, tenemos a KLG contra Newstar. Y para eso, Max, vamos los dos, junto con el resto del público, a la grieta del invocador. Aquí comienza el enfrentamiento. El equipo acaba de arrancar cada uno desde sus respectivas esquinas, desde sus distintos sectores de base. En la esquina inferior izquierda, un rinoceronte que viene mal herido, pero que al menos ha logrado surgir con algo más de vida tras este primer punto de victoria. Es Chaos Latin Gamers. Mientras tanto, en la esquina superior derecha de los portales, también desde Runaterra aparece una estrella fulgurante. Los chicos de Newstar en el lado rojo de su pantalla. Ahí está, ahí lo tenemos. Apareciendo el primer enfrentamiento. Zang contra Esgotistic. Clark Gregg contra Ignabilo 1. Todo esto es lo que se empieza a dar en el sector inferior. Veamos cómo termina resultando para cada uno de estos sectores en la botlane. ¿Quién podrá dominar el juego? Un lado azul. Que es verdad, tiene un alto porcentaje de win rate. Pero como bien tú lo dices, Maxo, no funciona por sí solo. Exacto. Esto se juega en equipo. Esto es League of Legends. Esto es 5 versus 5. No es 1 contra 1. Tampoco es abismo en el lamento 3 versus 3. Esa, perdón, 5 contra 5. O no, no. No, chicos. Acá es todo en jugada en equipo. Sí, güey. Bosque retorcido. ¿Cuánto te he hecho de menos? Qué mal. Ese 3 de 3, que quizá acá no fue tan decisivo. Pero era bonito. En otras regiones también se conocieron lo que fueron las Rankers dentro de ese mapa. Ryan, doctor, escucha a tu comunidad. Era bastante bueno. Porque de repente, imagínate, ahora en pandemia, cuánto jugador nuevo hay. La experiencia dentro de las Rankers quizá no han sido del todo oportunas para el sector más bajo. Pero al menos ese 3 de 3 que podías jugar con amigos, tranquilamente, era muy, muy entretenso. El sector inferior, ¿qué está dando la pelea? Era un 2 versus 2. Clark Gregg buscaba y al menos encontraba mucho daño con esta parte del rival. Oye, Reynos, mientras ocurría esa acción en el carril inferior, aparecía en pantalla información importante en cuanto a estadística entre Ocean y Funky Dog. Ocean con un KDA de 1.6 y Funky Dog con un KDA de 2.5. Eso sí, en cantidad de oro por minuto. Están los dos muy parejos, aproximadamente entre 137 cada uno por minuto. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Pelea importante entonces de aquellas. De la misma manera también, ah, lo que nos trae Crispo contra Teratero. Teratero en este momento, ah, que llega con otro de los grandes de la top lane. Crispo. Jugador que viene también del equipo que por ahora se mantiene líder de la tabla. Al menos venía jugando el año pasado full con lo que era Furious Gaming. Y ahora, por parte del rinoceronte, este KLG. Veamos también el trabajo por parte de Ocean enfrentándose a este Funky Dog. Dos junglas un poco más cómodos, más frescos, que tienen mucho para poder entregar. Último golpe es que ya se empiezan a sentir en la parte del carril inferior. Pequeña diferencia de solo cinco, como también sucede en parte del carril superior. Escurridizos, que ya empieza a realizar por la parte del río sur, perdón. Ocean, que está muy cercano al carril inferior. Atención, no hay control de visión de color rojo en esa zona del mapa. Sorpresas, todavía no caen. Escurridizos que tienen que ir a buscar los junglas. Y es que Funky Dog en ese sentido está un poco más atrasado en la tarea. Vemos al menos muy cómodo a lo que está generando Ocean. Va, entra por aquí, genera un punto de visión, deja otro más en profundidad, tratando de acertar todo. Mira, una vieja conocida, aparece MyDeadPandita, viendo a mi equipo favorito, GoNewStar, y más a mi dupla favorita, RavMax. Esto se pone bueno con el hashtag LigaDeHonorentel. Saludos, Pandita, ¿lo recuerdas? Sí, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a olvidar de ella? Ella nos sigue a todas partes relatando. Así que, de verdad, yo la recuerdo siempre a ella. Así que un gran saludo a MyDeadPandita. Y gracias también por comentar con el hashtag LigaDeHonorentel en Twitter, como también nos puede hacer toda la gente del chat. Así que, oye, gente a motivarse ahí, a mandarse un saludito. Pero ojalá que se pueda leer, ojalá. Claro, ¿cuánto viene acompañando a este equipo de NewStar? Y ahí nos fuimos descubriendo entre todos, gran fanaticada. Me gustó el trabajo que estábamos haciendo. Y hoy día, con este ascenso de NewStar a la LigaDeHonorentel, nos encontramos nuevamente. ¿Cómo crece esta liga? ¡Ah, cómo crece la gente! Qué lindo que maravilloso todo a través de estos eSports. Pero, Max, llega un momento cúlmine en la grieta. Acaba de llegar volando a la grieta del invocador. Toma lugar, respectivamente, este primer dragón de las montañas. Sector superior, mientras tanto, se blande esta espada. Por aquí, por allá, Crispo castigando a Deratero. Exacto, muy bien ahí Crispo con la espada del Darkin acechando a ese carrilado superior. De hecho, vemos que rápidamente se reposiciona gracias a su poción de corrupción. Por ahora, la presión en el carril inferior la mantienen los chicos de, recordemos, KLG. Oye, la gente se preguntará, ¿por qué el hashtag KLG A? Porque es KLG Academy, por si acaso. Ahí como aclaración a la gente del chat. Claro, el resto del equipo está en la LLA, por si acaso. Si te lo perdiste, te lo aclaramos. Ahí está todo el resto de la información. Y Newstar, por ahora, que al menos se le ve presionando muy bien cada uno de los sectores. Más aún el sector superior, donde Deratero está dominando con su gameplay. Sacando ventaja en últimos golpes, pokeando y desgastando a lo que viene siendo un Crispo. Va a ganar en cuanto a lo que es el oro. Aparecerá al jungla, muchas preguntas, pocos respuestas. Están son los seis minutos de juego donde Ocean va a buscar el primer dragón. Reynos, en cuanto a control de visiones, bastante prematuros, hay que decirlo. Pero hay que destacarlo. Dos sentinelas de control ubicados en la zona del bucho, tanto en la zona del río, cercana al dragón, como en la parte del carril superior. Atención, porque puede caer Pantheon. Puede caer Funky Dogg por la primera sangre en el carril superior Reynos. Lo fueron a buscar, llegaba con la teletransportación. Estaba Funky Dogg, al menos ahí moviéndose. Y rotó temprano. Aumento también lo que es Cosmos. Encerró nada. Se esfuerza la teletransportación desde el carril central. Viene llegando ese KR, junto con lo que viene siendo el poder de Serafina. ¡Ay! ¡Cuidado que le dieron a Funky Dogg! Está muy en sanitario, tomaron caminos distintos. Sobrevive para contarlo este crispo. Muy bien jugado con la teletransportación SKR. Reynos, Funky Dogg, nuevamente modo perro bomba. Desayunó pólvora este chico. Y el día de hoy quería y buscaba el sumergimiento, pero era mejor la respuesta. Hay que destacarlo. SKR muy, pero muy atento con esa teleportación hacia ese carril superior. Casi caía finalmente la primera sangre en contra, de hecho, de Funky Dogg. Pero terminaba gastando el destello para reposicionarse luego de esa batalla. Vuelven a base los jugadores y cantea últimos golpes por ahora en el carril superior. Que ya asciende a 15 a favor de Delatero. Y también en parte del carril central. Son dos últimos golpes que saca de diferencia Cosmos contra SKR. Se sigue manteniendo esa presión. Y ya lo decíamos, Delatero caminando mucho a crispo. En la botlane hay una buena diferencia, al menos de Sangan contra Egotistic. Veamos qué es lo que va a pasar. Cómo se va a desarrollar Sangan, lamentablemente, de uno de los jugadores que puede tener esta ventaja en cuanto a lo que es el farming. Pero al momento de poder sumar asesinatos a su favor, es un poco dudoso lo que puede hacer el tirador por parte de KLG. Veamos cómo anda el día de hoy. Veamos cómo KLG al mismo tiempo aprovecha de abrirle otra posibilidad a su compañero. Aparece Ignavilus acompañándonos a Egotistic. Se mantiene la tónica, queridísimo compañero de relatos, en lo que es la primera sangre. Muchas veces hemos dicho lo siguiente. Claro que sucede muy tarde, de que no hay mucha proposición. Pero hay que destacar que es algo que se ha visto en muchas partidas de esta ligadora del entel. La primera sangre se demora a caer. Yo saco un premedio mental y aproximadamente minutos 12 o 13 recién cae la primera sangre, casi 15. Entonces siento que estamos viendo un estilo de juego bastante, creo, un poco solitario, un poco a esperar el error contrario, siento yo. Cuidado que fueron a buscar a estos muchachos que estaban haciendo en solitario la bonificación de lo que es el heraldo. Se genera una disputa, se miran un poco las caras. No cae todavía la primera sangre. Empiezan a llegar hasta de la voz de Lina. Cayó el primer heraldo a manos de los chicos de Newstar y ahí está, a primera sangre el castigo. Funky Dog tomaba esto, se lo iban a quitar con la vida, pero aún así muere apretando el puño y llevándose el ojo de la invocación. Cae posteriormente Ignavilu y al menos KLG se pone 2 a 0 en 9 minutos. Una cantidad de oro, recordemos, importante para ellos luego de obtener esta First Kill BGH. Finalmente, claro, y de hecho positivamente, se llevan este heraldo de la grieta gracias a ese castigo milimétrico de Funky Dog, pero era mejor la definitiva utilizada ya por Chris. Reataquemos el Destructor de Mundos con posterior utilización de la espada del Darkin aseguraba el asesinato de ese jugador, como también Olaf se llevaba otro asesinato más. Y este resultado que es de KLG mucho más favorable, mira, ahí está, lo mencionamos y obviamente, una vez más, van a buscarlo. Al menos hagan un asesinato a su favor, Newstar logra llevarse al jungla de KLG a Cadido Ocean. Ocean cae finalmente gracias a esa gran descarga celestial, el Rey Inocentio. Y también es un punto que tocaba antes de iniciar la partida. La composición de Newstar posee ese punto a su favor, el control global que te puede dar esa gran descarga celestial. Y recordar, entra de manera efectiva con el golpe del escudo. Un control de masas que, recordemos, dura muy pocos segundos, pero es necesario para que tanto Delatero, como también el campeón que le ayudaba a realizar ese asesinato, que terminaba siendo Ignabilu, saquen esta diferencia importante también para este Delatero que, destaquemos, lo importante es que escale rápidamente este Gangplank. Escalar y correr hacia la torre, ah, porque le venía a Clark Gregg, llega a Funky Dog, pero no leen seco a este Crispo, complicado. Ah, desesperado, gente. Complicado, ah, complicado lo que puede caer ahí, Rey Inocentio. Crispo que, ya en segunda instancia, intentan asesionarlo, pero no lo logran. Yo creo que lo que quieren hacer los chicos es sacar a este poder de la partida, sin lugar a dudas. Lo quieren sacar y no quieren que siga escalando. Ah, Atrox, Atrox, que Atrox lo que acaba de ocurrir en el sector superior. Ah, trataba de plomoner Clank Gregg, llega a Funky Dog junto con Ignabilu, presiona Heraldo, pelea bajo la torre, se puede quedar con la vida de este muchacho, llega, cuidado, Cosmos, encerra una sorpresa, cae bajo la torreta. Entonces, Crispo, de la misma manera, cae, tomado de la manito, este deratero. Uh, listo, ahí está todo. Once minutos de juego y la torre, que también va a caer. No, no tiene cómo defender, o sea, estaba sola. Recordemos también que, gracias a la usurpación, el Silas de Cosmo posee la llamarada solar, que la dejaría totalmente inmovilizada. Recordás también las cadenas que posee de por sí Cosmos de control de masas. Muy complicado y que, finalmente, en base a todo esto, cae la primera torreta de la partida. Presión importante se termina dando, al menos, en estos enfrentamientos. En camino a los 12 minutos de juego, al menos KLG domina también las criaturas neutrales en cuanto a estos dos dragones. Newstar se quedaba con el primer Heraldo y abría el sector superior, pero llegó el momento, aparece el elemento que será Alma en la grieta y arde el infierno. Exacto, arde esta grieta del invocador. Y destacar también que ya tenemos el primer objeto mítico de la partida totalmente realizado. SKR, que, mira, esto es un objeto que muchas veces se pregunta la gente por qué se ocupa, por qué ese objeto. Hablamos de la piedra lunar, lo hemos visto algunas veces en manos de Lilia, y lo vemos ahora en manos de SKR. Presión en el SKR central, muy complicado SKR, los van a ir a ayudar forzando un destello. No cruzaba el muro, qué complicado para este muchacho. Pero termina cayendo entonces, Cosmos, el midlaner del Equipo Nista. Y eso es lo que te decía, y ahí se ve un poco el uso del por qué esta piedra lunar. Lo que sucede con este tipo de objeto es que al campeón enemigo, o cuando tú utilizas habilidades en un corto alcance, curas. Por cada habilidad que aceptas en contra de un campeón enemigo. Entonces, eso es lo importante, y más que nada, por eso vemos la indemnización de este objeto en una campeona como lo es Serafine. Que más que nada, va a ir como una, entre comillas, utilidad, y para también indemnización de cara a las baterías en equipos. Que tampoco hay que dejar detrás la cantidad de daño considerable que puede realizar en contra de cualquier campeón enemigo, Reynos. Atención con lo que puede ver, y también lo que puede hacer esta Serafine dentro de la partida. Presión, presión, presión en el sector superior. Porque ha caído la torre, cayó un asesinato. La ayuda, es verdad, era mano de Heraldo. Pero veamos qué es lo que puede mantener en este momento. A cuatro a dos, un marcador. Diferencia de oro, por ahora, a favor del equipo de KLG. Los objetivos, como los primeros dos dragones, ¿de quién son? De KLG. Y los revestimientos max están próximos a caer. Una diferencia de oro que va a depender lentamente de las jugadas que pueden hacer cada uno de los equipos. Cominar en el trabajo últimos golpes. Ir a buscar lo que viene siendo torres. Y una entrada desde los cielos. Que viene siendo Panteón. Llegando a ir a buscar a Zang. Y termina cayendo. Cosmos ha logrado llevarse al tirador de KLG. Exacto. Nuevamente, repite la misma fórmula. Gran descarga celestial. Y el asesinato que se realizaba, perdón. Ya contra Zang. Otro más. La cantidad de oro totalmente. Y la Italia rey. Y acá hay que sentarse y decir, bueno, ¿y por qué están igualados? Vemos que, por ejemplo, uno saca una torreta. Pero otro saca asesinatos y dragones. Otro saca también último golpe de diferencia. Vemos dos equipos muy parejos. Y es lo que yo te decía en el papel. Son dos escuadras que llegan con mucha motivación a esta partida. Que llegan en cantidad casi igualitaria de condiciones. No de puntos. Pero sí afecta bastante a lo que es el resultado dentro de la partida. Una partida muy pareja por ahora. Y que puede ser tanto para KLG como para Newstar, siento yo. Sigue estando la presión max en el carril central. Y concuerdo contigo lo que mencionas. Por ahora KLG está dominando. Pero Newstar está respondiendo de buena manera. Un enfrentamiento que pese a las pocas acciones que ha tenido. Se mantiene todavía muy vigente y muy entretenido. Vemos la cantidad de oro que está puesto a la mitad. Y está con Tom viniendo a buscar el segundo heraldo de esta grieta. Parece que va a ser de KLG. El resto de los chicos de Newstar ni se inmundan en acercarse a poder buscar este objetivo. Y termina consagrándolo entonces el Rinoceronte. Otro objetivo más para la escuadra de KLG. El Rinoceronte que al parecer quiere afirmar su estampida más fuerte que nunca en esta jornada. Número 7 de la Liga de Honor entre el Rey. Unos carriles superior muy complicado. Crispo y tiene que escapar de hecho de Cosmos. La pelea sigue. Ay, Cosmos, como tú lo decías, ha tenido un proceso de altibajo en este enfrentamiento. Dos asesinatos muy buenas emboscadas, rotaciones importantes, pero terminaba cayendo en la última jugada. Cuando se van a cumplir 16 minutos de juego, vemos que el marcador en asesinato todavía arriba del Rinoceronte. Pero en oro, una leve ventaja que podría crecer mucho más en manos del equipo de Newstar. Reírnos 42 segundos para que salga la siguiente bonificación del dragón. Destaquemos a la gente que está en la chat. Nos encontramos en Alma del Dragón de los Infiernos. Todavía no disputa, pero sí, ya la grieta se tiñe de ese color. 25 segundos y el control de visión, que por ahora no tiene ni una ni otra escuadra, es justo en esa zona de la bonificación. Empieza entonces, ah, yo creo que ya aquí tiene que empezar a agarrar el ritmo la cosa. A ver, no puede mantenerse un enfrentamiento tan tan frío. Aparece la invocación del heraldo, gusta esto, termina siendo lo más correcto. A ver, se arma un plan. Aparece en el sector inferior esto. Hay posible pelea del carril central y esto potencia mucho más también el empuje dividido que estaría haciendo Crispo. Por ahí hay presión, se quiere ir a buscar un dragón, gana a tiempo, suba metros, gana a distancia, se acerca a la torre. Viene el heraldo, aleja justamente a Cosmos, al midlaner de los chicos de Newstar. Y un dragón que comienza Ocean. Atención, cuidado, el posicionamiento lo gana KLG con un heraldo de manera estratégica para dividir al equipo de Newstar. Muy bajo de vida se encuentra este objetivo y podríamos tener pelea. Pero ahora sí, KLG a un paso de poder quedarse con el alma. Se inicia toda la pelea. Fuerza la estructura, la pelea en este momento los muchachos. Y cuidado con el Ragnarok por parte de Ocean para poder salir con vida. Clark Gregg termina cayendo en estas circunstancias y sangre que lo acompaña tristemente con el mismo destino. Dragón que efectivamente cae para KLG con un solo point. Por favor, los chicos, desde ahora en adelante vemos lo que fue la repetición de la jugada. Un dragón que no tuvo respuesta, en lugar a dudas, los chicos de Newstar. Pero de ahí en adelante venía la iniciación no utilizada, recordemos, por Indavilu con esa gran entrada y la celeridad. Por un lado escapaba Ocean con el Ragnarok. Pero lo complicado es que Sank quedaba solo frente al mundo y Cosmos aseguraba un asesinato importante para él. Cuidado con la pelea que sigue dándose en el sector inferior. Cosmos quedaba muy complicado. Crispo por ahora tiene que empezar a correr el daño en cortesía de Funky Dog. Al menos mantiene mucho más arriba a los chicos de Newstar. Se quita el sombrero, lo saluda de mano a mano a este caballero. Pero Crispo simplemente tiene que ver como al menos su compañero, su camarada ha caído. Pero Ocean, en un poco tiempo más, volverá a la clima. Un sitio volver no va a ser una principal diferencia que esté o no esté en estos minutos. Porque no hay algún tipo de bonificación disponible para pelear, destaquemos. Ahora, en cuanto a control de visión, tengo que decirte que ya se tiene un poco de color rojo en la parte sur del mapa. Sobre todo las entradas ante el río del sur a favor de los chicos de Newstar. En cuanto ya a itemización reinos, vemos una predominancia total de un objeto mítico en general. En tres campeones, de hecho, es el Bebedor de Sangre. Lo vemos primeramente en Aitrox, también en Olaf. Y por si no fuera poco, en Pantheon, en tres campeones de la Greta. Ahora eso sí, los otros campeones optan por objetos distintos como lo es Cosmos, que opta por esa Angustia de Leandre y también con un segundo objeto legendario, el reloj Arena de Sonjas. Por otra parte, en el carril inferior, tiradores optan por Gameforce y Matakravkens. Respectivamente. 19 con 30 y sigue el enfrentamiento a Newstar. Por ahora, que al menos le saca una buena ventaja a lo que está haciendo el rinoceronte. Cuidado, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá en este enfrentamiento? Si KNG está dominando muy bien, Max. Y que recordemos, está a un paso a tan solo un dragón de poder quedarse con el alma del mismo. Para este, restando un minuto con 15. En el sector inferior hay acción. Aparece Cosmos encerrona. Sorpresa por parte de Funky Dog, Crispo, que va a terminar cayendo. Una torreta ha sido destruida en el sector superior. Un compañero ha caído en el sector inferior. Constante rotación, constante daño. En el carril superior, la ciudad de los hilos se están destruyendo. La segunda torreta para KLG. Pero en el carril inferior, tú muy bien lo decías, Reimnos, aseguramos un asesinato contra Crispo. Y aparte de esto, ya aseguran la tercera torreta. Tercer objetivo importante en cuanto a estructuras para los chicos de Newstar. Gente del chat, destacar. Por fin se escapa ya en una leve cantidad de oro de diferencia de Newstar. Son 3.600 de oro que saca por ahora los chicos de la estrella contra el Rhinoceronte. Pero es lo complicado que KLG todavía posee un Sol Point a su favor. Exacto, un minuto con 25 lo que le va restando al Rhinoceronte para poder armar otra gran jugada. Posteriormente para el tercer dragón, Max, invocaban al segundo heraldo en lo que era cerca de su segunda torre. Y tratar de así dividir a lo que era Cosmos y debilitar el posicionamiento de Newstar. ¿Le funcionaba? Sí, es verdad. Pero tras una pelea, Clark Gregg caía. Posteriormente le seguía el mismo destino San. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Newstar es un equipo que tiene el daño, que tiene la pelea, tiene el poder y KLG lo entiende como tal. Es por eso que el Rhinoceronte ha mirado con mayor distancia y se está debilitando en esta pelea. Y es que con la diferencia de oro por carril, ya son 1.400 aproximadamente en el carril superior que tiene a su favor del atero. Cuanto distinto es lo que sucede, por ejemplo, en el carril central que todavía es a favor de Cosmos. Hablamos de, por lo menos, 1.800 de oro a favor de este jugador. Una gran diferencia que también se refleja un poco en la cantidad de oro, o sea, perdón, en la cantidad de objetos que tiene cada uno. En también el protagonismo que tiene cada jugador en las batallas en equipos. Destacar que Gnavidu se encuentra totalmente solo y lo pueden ir a buscar. Por ahora, una gran entrada. Se reposiciona mucho mejor Gnavidu el soporte, ¿ah? Mientras Max ahí hacía un análisis dentro de lo que podría estar significando el impacto también de cada uno de los jugadores. La inteligencia, pero la ventaja de oro que pueden tener cada uno de ellos, o por qué no, la misma sinergia que le está dando por ahora a Gnavidu la mejor comodidad. Aún está un Rhinoceronte que se mantiene un poco confuso. Está erguido, le está mostrando su cuerno. Es verdad, pero está un poco perdido en este momento porque sabe el poder que tiene Gnavidu en conjunto. Por eso, Neustart toma las riendas. Ya tiene menos del 50% de vida a este dragón. Está poco a poco, planta la espada a Crispo. A ver qué es lo que pasa. Cosmo y el mano a mano. La gran entrada, la celeridad. Y ojo que en este momento Funky Dog se logra quedar con el objetivo. Termina cayendo en manos del delantero. Ouchan, y poco a poco se desata la ira. Empuje dividido, llama Dada Solar, quedan atrapados, se despegan las plumas. Cuidado, no quede con Atrox, que trata de hacer lo mismo. Funky Dog lanza justamente su definitiva. Y logra una racha de asesinatos. Cayó Ouchan, SKR y al frente tan solo Inavidu. Caen fuerzas importantes de KLG. Y lo más importante dentro de todo, los chicos de Neustart obtuvieron un dragón. Le denegaron el alma a KLG. Atención, varón achorra. Ya en disputa, pero Crispo se encuentra y también Crack Deck muy cercanos. Pelea importante. Es un destructor este Funky Dog. Y mira lo que va a terminar ocurriendo. Puede ser momento de varón. Puede ser el momento de que Neustart le vista con su camiseta a este gran objetivo. Viene llegando más atrás también Inavidu. Cayó a Funky Dog. No está este castigo. Con lo cual al encontrarse Ouchan con vida y tan cerca de este objetivo, no lo van a pelear. Generan el reset importante. Recuperan vidas. Se juntan. Recuperan fuerzas. Aumentan al mismo tiempo su resistencia y poder. Porque el oro que tienen en sus bolsillos se va a transformar en más ítem max. Aumenta ya esa cantidad de oro de la cual tú hablabas, Reinos. Son casi 4.300 a favor de la estrella. Control de visión por ahora. Vamos a actualizar un poco lo que van siendo estadísticas importantes en cuanto a información. Control de visión. Que ahora alrededor de todo el mapa está teñido obviamente más de color en rojo a favor de los chicos de Neustart. Que también un poco se refleja en la puntuación de visión. Sobre todo en el carril central y en el carril inferior. Entre soportes, puntuación de visión distinta. Por lo menos casi 17 de puntuación de visión a favor de Inavidu. Mientras tanto en el carril central son 13 puntos de visión que tiene Cosmos contra SKR. Y lo cual también da un poco el panorama de lo que se ve dentro de la grita en estos instantes. Sí, es complicado ese momento. Tan complicado como el Ragnarok que tiene que forzar Ocean para tratar de salir con vida. Lo logrará. Cuidado, no se pierda en este capítulo porque en vivo y en directo acabamos de ver cómo han caído dos jugadores por parte del Rhinoceronte. Se sacrifica Ocean, queda al costado su fiel compañero Clark. Greg muere, pero Neustart entiende esto como una nueva posibilidad para quedarse con el varón. Exacto, asesinan al cumblero, asesinan también al soporte, se quedan sin el castigo. Hay teleportación y atención porque el varón todavía está en disputa. Ahí está, poco a poco bajando alguno que otro punto en vida. Una visión lejana al menos para poder protegerse las espaldas como toma el posicionamiento y entiende muy bien que no puede hacer nada a este KLG. Varón, cortesía de Neustart. Veyron en Nature, varón en tele para los chicos de Neustart. Máxima bonificación de la partida que vemos en estos instantes a favor de los chicos del lado rojo de nuestra pantalla. Y Reynos, hay que decir algo, y siempre a mí me encanta destacarlo porque una cosa es claramente, es importante realizar la bonificación del varón. Pero otra cosa muy distinta es cómo lo utilizas. Vas a realizar un empuje dividido, vas a esforzar alguna batalla en equipos. Dependiendo mucho la forma en que lo ocupes, puedes hacer un buen uso de este varón Power Play. Pero muchas veces te ofrezcas una batalla donde mueres tus cinco jugadores de tu equipo y te quedas sin bonificación y todo ese esfuerzo fue para nada. Entonces por ahí, ha sido inteligente el cómo utilizar esta bonificación. Creo que al menos Neustart tiene lo suficiente para poder generar una pelea por equipos. ¿Terminará siendo así? No lo sé. KLG al menos ha caído constantemente en el pick-up. Y eso tiene que ver con lo que mencionabas tú. El trabajo constante de los puntos de visión. La dominación perfecta que está haciendo al menos este Neustart sobre el Rhinoceronte. No es que sea en los mejores puntos y así cada uno debería aprender de los equipos. Pero al menos le está ganando ahí el mano a mano. Cuidado con Egotistic, muy en solitario. Refliega un par de plumas. Bueno, se salva por ahora. Se salva de momento. Por poquito se salva. Lo que no se puede salvar prontamente podría ser esa torreta del carril. Pero ahora, como rotan, atención también Reynos. Casi 40 segundos para que aparezca el quinto dracón de la partida. En el sector inferior ha caído la torre. Podría ser también el fin de este inhibidor. Recordemos que fue un 5 minutos de presión y aparición de super súbditos. Pero Sang logra lo más complicado. Logra quedarse con un asesinato. Y le dice, se acabó a este combo. Llevará a Solar, aturdido, pegado al piso delatero. Caen ambos jugadores emblemáticos. Cierto, al menos permite decir que cayeron tres muchachos de Neustart. El rinoceronte, apretado en su base, logra dar la remetida a la cornada. Y lastima, saca a tres de competencia. ¿Qué da cotista y junto con Ignabilo podrán frenar a estos muchachos? No sé si podrán hacer la verdad, Reynos. Ahí está la pelea y termina cayendo Clark Grega. Sorpresa le dicen. Juntos hacen la unión y la fuerza. Y dan cara a lo que viene siendo este rinoceronte. Ocean al 50% de vida. Repliega sus plumitas. Poco a poco logra sacar un asesinato importante. Santón de Tecentante, men. Se acaba la racha. Sigue Ignabilo. Molesta con todo. Gran entrada. Gana tiempo. La teletransportación desde la base. Cortesea por quienes. Cosmos que viene llegando. Pero inicia. Amado a apoyarle en este momento. Inicia la pelea. ¿Quién se queda con el dragón? Es KLG que logra sacar el punto. El alma en este momento. Escenario muy complicado para el rinoceronte. Newstar que hacía una gran jugada. Ganaba tiempo. Pero KLG en mano de Ocean logra quedarse con el dragón de los infiernos. Qué jugada acabamos de ver en Reignos. Egotistic casi logra la proeza. De hecho, se llevaba la vida de Sang luego de ese intercambio. Pero aguantaba lo suficiente Ocean como para poder realizar esta bonificación. Recordemos ahora almas del dragón de los infiernos para los chicos de KLG. La relación también con lo que proponía también gracias a esa teleportación Cosmos. Que casi, pero casi llegaba en el instante preciso para denegar el alma. Presión importante. 29 minutos, Max. 29 minutos. Al de no ser lo que llegamos dentro de este enfrentamiento. Ha que tenido distintos matices. Por un lado, al menos unos 18 minutos de KLG dominando más este enfrentamiento. Y que parecía que podía haberse quedado con un punto de victoria. Newstar, por otra parte, equipara en los 18 todo esto. Y da vuelta a su favor. Sacando una buena ventaja de 5.000 de oro. De diferencia a este rinoceronte. Que por ahora, como bien tú lo dices, la itemización está siendo predilecta para esta nueva estrella que brilla en los cielos. KLG lo ve de lejos. ¿A poco trata de tener algún tipo de respuesta? El tema es que ninguno ha llegado a la base por completo del rival. Está abierto el inhibidor de KLG en el sector inferior. Pero aún así no ha sido destruido. Un varón que pasó por manos de Newstar. Pero, ¿quién cerrará esta partida? Pregunta e interrogante que yo creo que todos se hacen a tanto nosotros como en el chat. Una partida que en muchos instantes ha pasado a Ford de Newstar o a KLG. Y ojo con lo que puede suceder ahora, Reignos. Está la presión. Poco a poco empieza a ascender cada uno de estos muchachos que buscan un punto de victoria. Un rinoceronte que necesita sumar. Un rinoceronte que necesita alcanzar a este vinchado. Por otra parte, Newstar no quiere perder la posibilidad de ascender también en la tabla. Si Wondres lo hizo, ¿por qué yo he de quedarme atrás? Se pregunta todo a este equipo rojo. Veamos qué es lo que va a terminar ocurriendo. Ya hicimos obviamente las opiniones. Veamos qué es lo que dice el resto de la gente. ¿Dónde se queda todo? Comenten a través de lo que viene siendo el chat. Comenten a través de las redes sociales. Pero aún así, Newstar por ahora sigue dominando en cuanto al oro. Y Max, ya vamos entrando a los 31 minutos de juego. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. El tiempo ya va en reversa. El Climax está por tomarse la Greta Reignos. 26 segundos para que aparezca la segunda bonificación del Baron Nashor. Casi 3 minutos para que aparezca el dragón ancestral. En instantes se va a prender fuego dentro de toda la Greta. ¿Será que los chicos de KLG podrán cerrar esto? Aún ya con la bonificación del alma. ¿Alma? ¿Cerrar? ¿Fuego? ¿Arderá la llama? ¿El alma por parte de KLG le dará la victoria? Cuatro dragones que cayeron en manos de Reignos. De tan solo uno en manos de Newstar. Un varón que ya pasó por este equipo. Un varón que está yendo a ser buscado por el Reignos. Si lo roba, me vuelvo loco. Si lo roba, me vuelvo loco, Reignos. Atención. Cuidado con Fakidon. Puede caer. Puede caer. Cuidado con Colmos. La encerrona. Cae el plomo desde los cielos. Teratero tiene mucho que decir porque está empujando. Haciendo lo que vas a hacer. El empuje dividido desde la botlane. Entra, sale rápido. Hay baiteado. Sígueme si puedes. Que no va aquí. Para que la quiero. Que no va aquí. Y por poco. Se inicia la pelea en el carril central. Teratero en un mundo paralelo. Acaba de derribar la primera torre. Teratero solo contra el mundo. Teletransportación. Alcanza a llegar. Hay pelea. Hay mano a mano. Cuidado. La torre acaba de caer. Llegaba de igual manera. Teletransportación por parte de los jugadores. Un nexo que está al descubierto. Un nexo que no lo puede parar nadie. Poco a poco se le va la vida. Llega la definitiva. Y contra todo esfuerzo del rinoceronte. Grita Lomán. Hay un punto. Y tenemos. Tenemos victoria para los chicos de Newstar. Teratero God. Teratero God. Teratero God. Se le da en el chat. O a las nuevas varias. A ese jugador. Qué nivel y qué jugada se terminó por armar el carrero superior de Newstar.